No hay que reaccionar con venganza directa. Yo conozco uno de... que lo tengo acá cerca. Con datos la de por medio. Que una vez pasó por una historia similar y... ...una actitud violenta, violenta, digamos. ¿Quién? Sí, yo también. ¿Cómo que? ¿Me lo te hagas elegir? A ver, ¿qué harías vos? Si vos vas... No, pará, pará. ¿Lo tuvo o no tuviste o no tuviste? ¿Qué? Una reacción violentada. ¿Y la confesaste públicamente? No, pero... Una relación muerta que había terminado. Y bueno, yo vi que caminaba con un... ...con otro hombre. Yo había terminado la relación, pero no me gustó. Y lo apreté con el auto contra la pared. Lo apreté, lo apreté. Lo apreté, lo apreté. A subir la vereda y... Lo apreté contra el... Bueno, bien, pero a pena, a pena. ¿Cómo a pena? Sin matar a nadie.